De un rata benito, de un rato en mi cabaña Hogarte vendido por tus manantiales Frutos cafetales, recursos de vida Tu verdor me ofrece divina riqueza Hermosa grandeza que debo velar Son dones que nadie no puede comprar Mi niño ha nacido y osado cuidar Mi niño ha nacido y osado cuidar De un rato benito, de un rato benito, nació en mi cabaña De un rato benito, de un rato benito, nació en mi cabaña Con mi cabaña, de un rato benito, de un rato benito, nació en mi cabaña Por nuestra música, por nuestra reina la música Gracias Tony, Super Sábado quiere reconocer esa aportación tuya De nuestros pentagramas Es cierto, muy agradecido a Suga el Sábado Y en especial al público, a la gente, a Puerto Rico Que es realmente quien hace, quien le da vida ¿Qué hacemos? Lo que ustedes hacen aquí, ¿verdad? Como... De un rato benito, 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 nació en mi cabaña Es ratificado... Suga el Sábado, suga el Sábado, suga el Sábado La soledad no viene a poder disfrutar, no es lo que es diferente De que yo se me voy a vivir, tú que es amor, tú que es amor Nuestro del sol, tú que es amor